Manual para el Maestro, parte 14. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón completa, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada. No cubrirá, ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y abandonando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que al no tener ningún propósito desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse, su inutilidad desaparecen. ¿De qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se envuelve, se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es su llamada a la que los maestros de Dios responden dirigiéndose a él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido, ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de aparecer, simplemente dejará de parecer que existe. Ciertamente parece que eso se encuentra muy, porque muy lejos en el futuro, cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. Parece ser en efecto un objetivo a largo plazo, pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos a todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? ¿No? Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es entonces la función del maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender. Es porque la puede aprender, no juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios. Porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad. Y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante, ni digas que no puedes aprender. Su programa de estudios, su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. Parte 15 ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? Por supuesto que sí. Nadie puede escaparse del juicio final de Dios. ¿Quién podría huir para siempre de la verdad? Mas el juicio final de Dios no tendrá lugar hasta que deje de asociarse con el temor. Algún día cada cual le dará la bienvenida y ese mismo día se le concederá. Oirá su inocencia proclamada por todos los rincones del mundo. Y éste quedará liberado al aceptar el juicio final de Dios sobre él. Este es el juicio sobre él que descansa la salvación. Este es el juicio que lo liberará. Este es el juicio mediante el cual todas las cosas serán liberadas junto con él. El tiempo se detiene a medida que la eternidad se aproxima. Y el silencio envuelve al mundo para que todos puedan oír este juicio acerca del Hijo de Dios. Santo eres, eterno, libre e íntegro. Y te encuentras para siempre en paz en el corazón de Dios. ¿Dónde está el mundo ahora? ¿Y dónde el pesar? Bien, el maestro de Dios. ¿Es este el juicio que tienes acerca de ti mismo? ¿Crees que es completamente cierto? No, todavía no, todavía no. Mas ese sigue siendo aún tu objetivo, la razón por la que estás aquí. Tu función es prepararte para poder llegar a oír este juicio y reconocer que es verdad. Basta con que lo creas completamente durante un solo instante para que vayas más allá de la creencia a la certeza. Un instante que pases fuera del tiempo puede producir el fin de este. No juzgues, pues solo te juzgas a ti mismo y así no haces sino demorar el juicio final. Maestro de Dios, ¿cuál es tu juicio acerca del mundo? ¿Has aprendido ya a hacerte a un lado y a oír la voz del juicio dentro de ti? O tú debes intentar susurpar su función. Aprende a quietarte porque su voz se oye en la quietud. Y su juicio les llega a todos los que se hacen a un lado y escuchando, calmadamente lo esperan. Tú que a veces estás triste y a veces enfadado. Tú que a veces sientes que no se te da lo que te corresponde y que tus mejores esfuerzos se topan con falta de aprecio e incluso desprecio. Abandona esos pensamientos tan necios. Son demasiado míos. Son demasiado nimios e insignificantes como para que sigan ocupando tu santa mente un solo instante más. El juicio de Dios te espera para liberarte. ¿Qué puede ofrecerte el mundo independientemente de cómo juzgues sus regalos? ¿Qué tú prefieres tener? Serás juzgado y juzgado con equidad y honestidad. Dios no conoce el engaño. Sus promesas son seguras. Recuerda solo eso. Sus promesas garantizan su juicio y solo este será aceptado al final. Tu función es hacer que este final llegue cuanto antes. Tu función es mantener su juicio en tu corazón y ofrecérselo a todo el mundo para que así mantenerlo a salvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!